¿Qué hubo? ¿Qué tal estén? Yo soy TrainHatDude Bienvenidos a un nuevo video Para mi canal, estamos en un nuevo video De Dragón y Loss Y bueno, hoy tenemos el nuevo evento La historia personal de Isaac respectivamente Y bueno, ahora me toca Ponerme en el papel de Isaac Sé que este es el castillo Nunca esperaba haber Conmigo mismo, un castillo hecho por humanos Respectivamente Bienvenido Isaac O sea, me imagino que Has venido aquí El príncipe te está esperando Un placer Isaac Yo soy Train Un mucho gusto Así que tú eres el sirvan Que viene de la tierra sagrada del Nolte Respectivamente Aunque aquí hay una trampa Porque Literalmente Nuestro prota nunca visita el Nolte Hasta Más o menos su versión Gala Directamente Y eso da a entender Como que Lucas y Cosa Y Saris visitaron el Nolte Mucho antes Antes de que Por así decirlo Nuestro prota lo pudieran visitar Por primera vez En fin Si Si Y conozco que tú conoces Acerca del Inicio Una historia que plane Que tiene una Una villa que tiene una larga historia Desrelacionado a los polestones Y la guardia Divina Desde el bosque Y el Drásil Cierto Lucas y Saris Me contaron del tema Y Que respetan bastante Las tradiciones Originalmente Del pueblo de la Sirva Pues Tú estás bien informado Pues Eso me hace Las cosas más fácil Yo como guardián del bosque Vengo a Buscar Buscar Como preservar Nuestra cultura Durante generaciones Así que Mi encuentro con Lucas y Saris Me da A entender Que Mi método actual Tiene cierto limite Así que Yo quiero que Mantener Un cierto asentamiento Por supuesto Te eres bienvenido Lo que quieras Así que Si tienes algo de interés Yo estaría muy feliz de guiarte En esa casa Yo acepto Tu amable oferta Respectivamente Para mantener La tradición Bajo mismo Conozco Muy poco del mundo de afuera Pero Lo sirvan De conocer un poquito más Así que Deseo aprender Otras Cosas relacionadas Conocer De otras personas Y otras Formas De preservarla Así que Estás interesado En esta ciudad Conozco Un lugar Perfecto Sele Oh Esta Esta es la Orgullo del castillo Nuestra propia guerrería Los humanos normalmente son fabricados Dimos gracias a las maestras, hermanas Es un buen lugar para entender un poco la diferencia de cultura entre lo que viene siendo un palco de salud Hey chicas, ¿Puedo recibir un poco de su mamita? Or Hola Ramona, ¿Cuánto tiempo se mete? Ah, entré inseguro ¿Quién es tu invitado, respectivamente? ¿Quién quiere que le ca... no me salga? No, te metele El no viene por comisión, es simplemente quiere saber formas para, por así decirlo, poder hacer algo para preservar la historia de su cultura Ah Entonces, el busca ser nuestro aprendiz o algo parecido O sea, finalmente yo... Yo dejaría de ser la novata y tomaría mis horas respectivamente Eh, no Fue fácil, Rene, pero... Leal no comienza el pobre hombre Eh... Si no sé que ellos sirvan interesados en la herrería Pero bueno, no es algo que se vea todo lo hacía Oh, ¿Qué estás haciendo ahí en la herrería? O sea, ¿Estás ayudando a Ramona y... Y su hermana? Bueno ¿Quién sabe? Hay un libramiento así Si tienes algo que te interesa poder... Contarla Tiene mi gratitud de 10 celsius, generosamente Incrementar el fuego, aunque sea... La temperatura es de 60 celsius A su brazo A ver si te toques, hermana ¿Cuál da? Mmm... No... 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 Así que nunca había figurado... Nada que ver con el fuego respectivamente hasta ahora ¿No es así? ¿No es así? Usualmente el fuego está prohibido en nuestro... Bosque, pero nunca esperaba... Ver ese tipo de fuego ¿Ustedes... La tienen miedo a la cabeza? Hubo bien temprano, se podrían quemar un bosque entero sin darse cuenta Actualmente me sorprende... Como poder encontrar altas temperaturas sin... Herida... Herida... Ah... Es que los Rockies estamos equipados... Despectivamente para aguantar altas temperaturas... Así que no es... Nada que temer honestamente... Uh... Lo que son las Rockies de especialidad... Es... Son el fuego de predigio... ¿Quién nos tendría envidia? Nosotros somos Zuma... Así que... Literalmente no podemos... Salirar la misma forma que tú... Así que... Literalmente tenemos... Que coordinar... El fuego... Gracias a nuestro entrenador... Podríamos hacer... Esta realidad algún día... Si... El entrenamiento ese... Este... Que... Podría decirse que hizo... Un poco de media... Nuestro fuego... Respectivamente... ¿En serio? ¿Tan duro fue el entrenamiento? Mmm... La fuerza... Para continuar el fuego... Es algo debido a muerte... Es algo que... Cualquier herrero podría hacer... Pero... Pero más caliente... ¿Viste? Más se puede... Algún tipo de agua... Bueno... Respectivamente... Te parece que han terminado... Una nueva espada... Buen trabajo... Jejeje... Gracias... Ey Ey Zed... Eh... Te gustaría... Que te creara... Una espada... Viviente... Respectivamente... Eh... Yo... Se lo agradezco... Wow... Esta espada es más ligera... De lo que yo esperaba... Eh... Y parece más fácil... De manejar... Respectivamente... Esta es la que manejábamos... Nosotros en los inicios... Y... Y... No es solamente eso... Se siente como que puede agarrarla... Y se suma... Muy bien... Si... Es seguro... Pero piensa que... Esta espada... Puede que va a ser una diferencia... Cuando agarra... Vaya... Aparentemente... Que... Hay una... Diferencia... Estas son armas hechas por manos... Oh... Creo que... Pensé que esto era... Un silbo... Así que... No podría agarrarla... Son idénticas... Pero el tamaño... Y el peso... De esas espadas... Son diferentes... En gran medida... Bueno... Todo tiene... Su variedad... De roca... De querida roca... Podemos cargar la espada... Pero para nosotros... Es ligera... Pero para los hermanos... No pueden cargar... No efectivamente... Al andar... Ellos... Al final de cuentas... Acá... Realizamos más la fuerza... Esa... Por delante... De que sea ligera... Yo sé que a la edad... Ah... Así que esto... Explica lo duro... Que puede llegar... Esa la entrevista... Si... A veces pueden cambiar... Con el largo paso de los años... Puede pasar... Una arma... Que puede... Prácticamente... Es una herramienta... Pero... Darle mejor uso... Puede cambiar... Incluso para mejor... Nuestra técnica... Implica... Que no hay... Decisiones... Que pueden cambiarse... Pero... De forma intitulada... Al final de cuentas... O diría... Diga que alguien... No pasara... Esto de... De mi generación... Originalmente... No pasa... Lo mismo de nosotros... Nosotras... Pasamos... Nuestra habilidad... De nuestro padre... Pero lo podemos evitar... Su método... A la perfección... Si... Ya que él tenía... Unos músculos... Y... Literalmente... Su habilidad... Como guerrero... Podría decir... Que era parte del juego... Al final de cuentas... Nosotras... Decidimos dividir... El trabajo... Entre las otras... Al final... Nosotras... Pasamos más... En la técnica... Por lo tanto... El... El... Walshett... Todavía... Sigue trabajando... Incluso... Con su muerte... Sin importar... La ligera... Que sea el arma... No... Lo ligera... Que es la mano... Lo ligera... Lo... Lo ligera... Que es el trabajo... Es nuestro... Ya veo... Así que... Para... Cargar una tradición... Incorporar... Cambios... A base de las circunstancias... Así que... Puede que sea necesario... Pensarse... Como la persona... Al inicio... Puede que salir... En el campo... Tan lejos... Gracias... Creo que he aprendido... Un poco más... De la educación... Pero me parece... Que hice bien... El haber venido... Al castillo... Vuelven... Por poder... Escúchame... Hola... Yo encontré... La forma... De expandir... La cultura... Si... Bueno... Al menos... Aprendes... Porque... Mejor... Para investigar... Ahora... Serán las limitaciones... De tu cultura... Para después mejorar... Pero bueno... Señores... Vamos a dejar este video... Por aquí... Obviamente... Este es un video corto... Relacionado... Al elemento... De la historia... De Isaac... Así que... Sin más que decir... Chao... Chao...